Comentábamos al inicio de este espacio informativo, que este lunes el periódico Reforma publica un reportaje donde cita a agentes federales y detalla que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, emprendió una campaña pagada de autoelogios para lograr que el gobierno de Canadá le otorgue asilo político y así evite ser extraditado a México. Pero yo creo que está mal asesorado, Álvaro. O sea, porque es que es casi ridículo lo que se está publicando de él. A ver, en vez de pagar tal cantidad de dinero en estas publicaciones, pues podría mejor pagárselo a un abogado para que lo defienda, salvo que tenga tanto dinero. No, tiene para eso y para más, seguramente. Para eso y para más. ¿De dónde? Como servidor público. Esa también es la pregunta que habría que hacerse. O sea, si está ubicado en Canadá el señor Tomás Herón, pues aunque tarde, tiempo va a ser extraditado. Y sí, en efecto, el periódico Reforma publica hoy que los agentes detectaron que el exfuncionario que encabezó efectivamente la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y el constructor en los hechos de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, entonces procurador, pues ha pagado publicaciones donde se califica no solamente del mejor policía de México, sino de héroe. O sea, la desproporción, la propaganda, yo insisto, pues ha de tener mucho dinero para, además de pagar este tipo de publicaciones, pues va a pagar también una defensa. Y este personaje ha sido un servidor público. ¿Puede alguien, por buen sueldo que haya tenido, como tenía, derrochar tal cantidad de dinero o ese dinero es producto de otro tipo de conductas? Pues mira, de entrada publica, el 3 de junio aparecieron en las páginas Access Wire y Big News Network, ambas, Álvaro, yo me metí el día de hoy, tuve curiosidad para saber exactamente de qué se tratan estas páginas. Pues son una especie como páginas de relaciones públicas. Tú les pagas y ellos te prometen que colocan tu información en ciertos targets, ¿no? Es información pagada, ni siquiera es periodismo como tal. Él repite, como tres medios de este tipo, repite la misma nota que le ha de haber preparado alguien. Una nota en inglés donde dice, el cabeceo es casi de broma, es héroe mexicano víctima de ataques, ¿no? Y luego ya en el texto se dice que un gobierno, el mexicano, un gobierno relacionado o vinculado con el narcotráfico, lo persigue a él que es el policía más heroico que han dado estas tierras. Es que es, digo, un elogio al final, este, digo, si te asesoras, usted se dará cuenta que algo así, mira, por ejemplo, la nota que se está, que estamos transmitiendo ahora para quien nos ve, Tomás Cerón de Lucio, México's, dice, persecuted hero. El héroe perseguido de México, Tomás Cerón de Lucio, el héroe perseguido de México. Y Tomás Cerón de Lucio, víctima del gobierno mexicano narcoalineado. O sea. O sea. Digo. Son negocios. Estas páginas, estas páginas son un negocio, Alejandro. No, de acuerdo, de acuerdo. Publican lo que quieran. Se describen como agencias de noticias, ¿no? Sí, así es. Y ambas publicaciones citan a una tercera. El blog caroljustin.com, que según su propia descripción, fue fundado por los periodistas independientes Carol Garnier y Justin Chambers. Sí. Pues sí. Pues sí, es un, digo, son blogs, Álvaro, cualquier, cualquier blog, simplemente lo agarras y pagas y regalas dinero. Pero es un personaje que siempre ha estado... Mira, te puedes... Se puede uno meter a la página esa de Carol Garnier y Justin Chambers. Se dice... Freelance, adventure, journalism at large. Este... Bueno, vienen una serie de notas, todas pues con ese carácter pagado. Hay una que habla de Tomás Herón, donde lo llama el top top, el policía número uno. Bueno, o sea, digo, puede ser creíble. A lo mejor lo que piensa es que un juez va a agarrar y va a decir, oh, este, esta página, Carol Garnier dice que tú eres un héroe. Yo creo que sí. No solamente hay que darle asilo, hay que darle también dinero, ahorita mismo yo una paleta. ¿No? O sea, pues no. También se incluye una biografía de Tomás Herón y es retratado como un héroe y lo describen como uno de los principales responsables de hacer cumplir la ley y el orden en México. Textualmente dice, él y su equipo habían desmantelado las redes criminales internacionales y mientras lo hacían, reestructuró las estructuras policiales de México. Oye, pues hay que volverlo a contratar. Hay que volverlo a contratar a este señor. Nada más que hay que tener cuidado. Digo, se antoja volverlo a contratar con esa biografía para que, pues, digo, si ya habíais articulado las redes internacionales, Álvaro, pues ya hay que contratarlo para que las vuelva a desactuar. Nada más que sale caro. Hay que recordar que en siete meses, en los siete meses que estuvo investigando la desaparición de los jóvenes normalistas, se gastó 15 millones del erario en comida gourmet y en una chef que se llevó ahí a la procuraduría. Digo, sí, bueno, lo podemos contratar para que vuelva a desactivar las redes internacionales, pero pues con con la advertencia de que come mucho o come muy caro porque 15 millones de pesos se gastó en siete meses, Álvaro, este en con una con su propia chef, de acuerdo con un reportaje publicado por la periodista Linaldoe Flores. Entonces, pues bueno, ahí está. Sí, sale, sale caro, pero desactiva las redes internacionales del tráfico, Álvaro. No, y además yo creo que debemos contratarlo sobre todo porque, como dice el texto publicado en carreljustin.com, pues resulta que el presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, pues se está convirtiendo a México en un narcoestado al acceder a las demandas de los cárteles de la droga en su afán por alcanzar algún tipo de paz con los narco reyes en su país. Eso es lo que dice ese portal, eh? No es broma, pareciera una parodia. No, lo están publicando en serio y lo publican lógicamente porque Tomás Herón y él o sus patrocinadores financieros pagan justamente para eso y pagan justamente para eso, para encubrir lo que se sabe de los excesos de Tomás Herón. No son excesos alimenticios que tú has descrito muy bien, como lo hizo en su momento Linaloa Flores en el diario digital, sin embargo, sino los excesos también en las torturas que se acreditó que se acreditó contra miembros de Guerreros Unidos, gracias a las cuales muchos obtuvieron su libertad y con base en esas torturas fue que se construyó la verdad histórica que establece como su fundamento que los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa fueron, pues sí, desaparecidos y asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero y sus restos después arrojados al río San Juan. Eso es lo que se sabe de lo que se ha acreditado sobre Tomás Herón, no que él y su equipo han desmantelado, desmantelaron redes criminales internacionales y reestructuraron la policía, o si eran más bien parte de esas estructuras corruptas, podridas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, bueno, también hay mucha ignorancia y casi inocencia, Álvaro, porque ni modo que un juez allá en Canadá no vaya a saber que esto es una información pagada frente a la evidencia de un caso internacional como el de Ayotzinapa.